Si las casas blancas no te convencen demasiado, seguro que te encantará el arquitecto Luis Barragán. Luis Barragán, nacido en el año 1902, en Guadalajara, es posiblemente la figura más importante en el mundo de la arquitectura moderna mexicana. El arquitecto fue capaz de conseguir una arquitectura muy poética, abrazando los principios del modernismo, pero manteniendo las raíces de la cultura mexicana, y esto lo consiguió mediante el dominio del color. Cuando pensamos en México, el color cobra muchísima importancia. Está reflejado en la cultura y las tradiciones de todo el país, y Barragán lo quiso plasmar también en su arquitectura. Las casas de Barragán siguen principios modernistas donde la función es lo más importante, imponiéndose sobre la ornamentación. Sus casas son, por tanto, un puro ejercicio de abstracción con planos de colores que dialogan entre sí, como si fueran una pintura abstracta tridimensional para crear sensaciones y armonizar los espacios.